Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la Durango de Peso Pluma con Junior H y Eslabón Armado. Me suena que la Durango me la han pedido bastante, pero ahora Peso Pluma acaba de sacar la canción hace un día, así que no sé si es una nueva versión o lo que fuera, pero bueno, la otra Durango no la he escuchado. Y nada, antes de comenzar con la reacción, como les digo siempre, les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales y que sería de mucha ayuda que le den like al vídeo y se suscriban. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Después de tanto chingarte ya me superé ¿Qué significaba no me agüeto? Es decir que ha sido casi un minuto de introducción con los instrumentos y genial, o sea, súper disfrutable, me ha gustado mucho. Y se preguntan cómo es que me ha ido tan bien No se me asusten con el esfuerzo me lo gané Morretas montadas en la Durango y van bien que Los brillosos negros no me caen ni los metí llenos Qué guapo los fitca, cabrón Yo siempre lo he dicho y se lo repetiré Aquel que se agüita pide así que nunca se me agüite Todo el esfuerzo, la neta cuánto me costó Pinches copiones y agárrense su propio flow No me alucino como otros hacen puro show Aquí con tu morra y sus amigas backstage de mi show Con mis compas forjando otro gallo Y tratando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo Y no hay mejor que pasarlo a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es la que yo busco Y el dinero así la acumuló El adorado me la paso bien tranquilo Nos abren la puerta y sale el puto madero Bien locos, bien ondeados Entramos listos pa' la tron Tráiganme otra botella Se te está la de Don Julio Ya es de madrugada Y las Barbies preguntan qué show Saquen pastel rosita Pa' donde sea menos pa'l cantón Morretas montadas En la durango y bombín Que los vidrios son... Está guapísima esa parte Con la cabeza de peso pluma Plano un montón de cabezas Y con el outfit así dorado Con mis compas forjando otro gallo Disfrutando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo Y no hay mejor que pasarla a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van cambiando La lealtad es lo que yo busco Y el dinero pa' si la acumulo Y el dinero pa' si la acumulo Ese frame final mudo espejo Ha estado muy guay Aguita pa' limpiar todo eso Ha estado guay Me ha gustado La verdad que yo siempre lo digo Que este tipo de canciones y tal Lo que más disfruto son Son los instrumentos La guitarra de fondo El vídeo La verdad que no ha sido un vídeo Más allá No sé No ha ido más allá de lo normal Bastante común En plan Los fibes cantando En la discoteca Las morritas de fondo No ha sido algo nuevo Pero me ha gustado Lo de Como que había el fondo así blanco Y un montón de cabezas De peso pluma Y luego como que salía El entero con el outfit Es lo único Bueno y el frame final También me ha gustado bastante Pero de resto Ha sido un vídeo bastante Común No es que no No sé El que más me ha gustado Ha sido peso pluma La verdad Los otros dos también Me han gustado bastante Pero peso pluma Es la parte que más me ha gustado No sé ustedes Me lo pueden dejar salir En los comentarios Como siempre Y nada Espero que les haya gustado La reacción Pueden darle like Suscribirse Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo